Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior hablamos sobre la restauración de una bicicleta de carbono ya de 5 años con bastantes picaduras, con una rotura y cómo quedamos un antes y después. Me habéis preguntado sobre el tema de las protecciones, cómo se colocan, dónde se instalan y hoy vamos a hablar un poco de eso, pues cómo colocarlas, puesto que la tengo que poner antes de que salga al monte, tengo que protegerla para no cometer ningún fallo y no equivocarme como me equivoqué hace 5 años que no la protegí y quedó destrozada y vamos a ver algunos truquillos que hay para colocarlas y dónde se colocan esas pegatinas. Deciros que a quien se le ocurrió la tontería esta de las pegatinas, que no es una tontería, es un invento fantástico, a uno se le queda la cara tonto diciendo joder, ¿por qué no se me ocurrió esto así? Porque el tío de esta forrado fue una tontería de proteger los cuadros de carbono con el plastiquito este transparente. Es cierto que esto hace 20 años no ocurría porque con las de aluminio, pues oye, aguantaban todas las caídas, todos los roces, no había ningún tipo de problema y también es verdad que no éramos tan quisquillosos como ahora. Las bicicletas entonces se cuidaban, pero no había una obsesión con que si tenía un arañazo, un golpe o un bollito, la gente no le daba tanta importancia. Ahora no hemos vuelto, hay que reconocerlo, mucho más pijo a la hora de que queremos la bicicleta en perfecto estado, tal como se le de fábrica. Y el problema está que el cuadro de carbono está muy chulo, muy guay, muchas ventajas, pero es muy delicado. Yo he visto caídas de apoyar la pared, caerse y darse contra un escalón o algo y hacerle un arañazo o un golpecito interesante. Es muy delicado. Y por eso surge el tema de proteger nuestros cuadros de carbono, si no al final terminan hecho por uno. Si es cierto que hay muchas marcas, yo la verdad no las conozco todas y tampoco le di mucha importancia porque no creo que haya mucha diferencia entre un plástico transparente que otro plástico transparente. Un plástico transparente es plástico y pegatía, que pegue y ya está. Seguramente que lo mejor es peor. Yo voy a la tienda, pido un metro, medio metro por metro que se pide por dimensiones y lo que necesites lo compres y ya está. Si esto nunca te quedes corto, porque si no jode mucho que hagas así y te des cuenta de que te ha faltado y ahora tienes que comprar uno entero más grande. Si es cierto que hay de dos tipos, que es el brillo y mate. En este caso este es de brillo, que es el que vamos a colocar porque mi bicicleta es de brillo, pero si tu bicicleta fuera de mate, pues elegirías pues el mate. Después también hay dos tipos de grosor. Este creo que es de 0,5 y este es de 0,7 o 0,8. No me acuerdo muy bien, pero vaya. ¿Qué ventaja tiene el fino? El fino tiene la ventaja de que se ve mucho menos, estéticamente queda más bonito porque se ve menos y aparte de que es más manejable a la hora de las vainas y todo eso, se maneja mucho mejor. El problema, pues obviamente que protege menos. El gordo, pues todo lo contrario, protege mucho más, ¿vale? Y veremos en los sitios donde lo ponemos, pero el problema que tiene es que cuesta más trabajo trabajar con él en el tema de las vainas, o sitios más delicados. Y también se ve mucho más. Pero bueno, os voy a enseñar unos truquillos que hay para manejar el plástico mucho mejor, de igual que sea gordo o que sea fino. Bueno, ¿y dónde debemos de poner la pegatina? Esto es muy relativo porque hay gente que parece que lleva un preservativo con dos ruedas porque les pone pegatina prácticamente en toda la bicicleta. Oye, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Ojo, pero a veces creo que es un poco excesivo. Esto me recuerda cuando la gente que compra un sofá, que busca la textura de la tela, el color, se pasan semanas buscando el sofá perfecto y el color perfecto y en cuanto lo compran, lo primero que hacen es ponerle una funda. Pues esto igual, ¿no? Es decir, elegimos una bicicleta preciosa que nos gusta y tal y la plastificamos entera ahí a muerte. Oye, que no es mala idea, protegida va a estar, protegida va a estar. Pero yo voy a decir donde normalmente se suele poner sin entrar en el radicalismo del preservativo con ruedas, ¿vale? Bueno, uno de los sitios que sí o sí hay que ponerlo es en la vaina. Si os fijáis, esta está puesta desde aquí, ¿vale? Hasta prácticamente hasta aquí el final. Es decir, todo lo que es la vaina está protegida para que la cadena cuando golpee, pues oye, pues no dé y no tenga ningún tipo de problema. Este me lo puso el chico de la restauración, es decir, me la puso ya del tirón, con lo cual esta no os voy a poder enseñar cómo se pone. Pero vaya, viendo otras que vamos a poner no tiene tampoco mucha historia. Este es un lugar que sí o sí hay que ponerlo. Mirad, este es el ejemplo que os digo de una protección mal puesta, ¿vale? Esta bicicleta ya vino con esta protección también y fijaros cómo está puesta hasta aquí. Que, bueno, podía haberla estirado un poquito más, pero bueno, es pasable. Y después, si os fijáis, la parte de aquí, fijaros cómo llega solamente hasta aquí. ¿Qué ha ocurrido con esto de no haberla protegido hasta aquí? Pues obviamente que los saltos de cadena pues ha golpeado aquí y ha perdido toda la pintura y todo. Y esto ha sido la pintura de aquí, de los saltos de cadena. Por eso, cuando pongáis la protección, la tenéis que poner hasta el cablecito, para que no os ocurra esto y os quite la pinturita. Bueno, muchos fabricantes, como esta bicicleta que me he comprado este año, la de Lapierre, que la he visto de una vez, la verdad es que tiene detalles que es de agradecer, ¿no? Que es la protección que ya viene con un plástico hecho a medida específico de la bicicleta, con la salida de cable, que cubre perfectamente todo lo que es la vaina, pero perfectamente. Hasta con el símbolo de Lapierre, es decir, muy bien cuidado. Y la verdad es que esto te ahorra no solo de quitarte el plástico, sino estéticamente queda muy bien, ¿no? Hay otras marcas que lo hacen, ¿eh? Que también te ponen la protección de lo que es de serie. Y la verdad es que esta tontería, los fabricantes tienen que tenerlo en cuenta, porque no creo que esto sea muy costoso de hacer, he hecho ya el molde. Y la verdad es que esto te hace muy feliz el tener una protección como esta. El problema está, creo yo, ¿eh? Que no lo sé, pero creo yo que si a ti se te rompe esto, para conseguir una pieza de esta, hay que... Yo creo, me da a mí, por las veces que me ha pasado cosas parecidas a piezas de este tipo, que cuesta sangre y lágrimas para poder conseguir un cacharro de este. Pero vaya, esto tiene pinta de que esto para romperse es complicado. Mi hija lleva ya casi dos años con la bicicleta y va perfecto. Esto realmente no sufre apenas. Además, fijaros que no tiene... Con los golpes de cadena tampoco tiene mucho sufrimiento. Y esto, la verdad, que hace mucho desde agradecer, ¿eh? Bueno, otro de los sitios fundamentales es colocar la pegatina de protección en lo que es la parte baja de la bicicleta, porque aquí es donde recibe todos los impactos de la bicicleta. Se pone hasta aquí arriba, ¿vale? Y se pone todo, todo entero, que esto lo vamos a poner hoy, hasta abajo para protegerlo. Otro de los sitios que también se coloca, que no es prioritario, pero que se suele colocar también, que es en la horquilla. Si os fijáis aquí, lo veis, tenéis el comienzo y aquí la parte de aquí tenéis... Entonces, todo esto, lo que es la horquilla, se pone, ¿vale? Hasta prácticamente lo veis hasta aquí. Hasta aquí. Con lo cual, pues, ya está protegida de todo golpe. Bueno, otro de los sitios donde se pone es en lo que es la biela, ¿no? Fijaros que aquí, mira, ya me he llevado yo un golpetazo, ¿vale? Y fijaros que a pesar de tener plástico, ya me ha cogido parte, ¿lo veis? Parte de lo que es la biela. Es decir, que con esto, obviamente, te va a proteger a dañazo y golpecitos, pero cuando reciba un golpe muy fuerte, esto te va a amainar el golpe, pero el trozo lo veis que le falta aquí ya de la biela, eso ya no va a volver, ¿vale? Si os fijáis, está puesto así. Lo ha puesto aquí inclinado, que no lo entiendo porque yo, por ejemplo, lo hubiera puesto todo completo. Esto me lo hicieron cuando me la dieron a mí. La que lo solicité yo, que me pusieran las protecciones, y a mí, hombre, esto, pues oye, pues protégelo ya ahí entero. ¿Lo veis? Esto sí está hasta aquí, bien protegido, porque esto, con el roce de lo que es la misma bota de la bicicleta al golpear, pues araña mucho. También importantísimo que, aunque no sea de plástico, de transparente, poner siempre la protección de lo que es la biela. Esto quizás es más importante que esto, porque esto sí es verdad que con las rocas continuamente te va a golpear aquí, y como no tengas una buena goma protectora, la biela por aquí te la destroza. De hecho, de esto, cada X meses, yo he llegado a cambiarlo cada tres meses, cuatro meses, en competición, porque se termina rajando de los mismos golpes de las piedras. Y al final, pues, la vas cambiando, que esto vale barato, y te quita de muchos problemas. Como he comentado, la protección de las bielas son fundamentales en la parte de arriba. Es decir, esto son cosas que hay que estar muy atentos, porque no solo ponerlo y me olvido. Fijaros que esta protección ya está destrozada, ¿vale? Esta ya está rota, y de hecho, fijaros que ya hasta la biela, pues, ya ha cogido parte del daño por estar rota, ¿no? Entonces, esto hay que cambiarlo, y hay que poner uno nuevo, y es protegiéndola, y todavía sufren. Imaginaros si no tuvierais ningún tipo de protección. Es verdad que esta biela ya tiene tiempo, y ya ha sufrido, que se ha metido en un sitio muy chungo de piedra y de roca, pero bueno, imaginaros que si no hubiera tenido lo que es la protección. Por eso, que la protección no solamente es colocarla, sino hay que ir cambiándola, y además esto es barato, esto lo venden en Alios Prey, y son económicos, y si no, también la podéis comprar aquí, que se ve un poco más cara, pero bueno, lo importante es que esté protegida. Otro de los lugares que se suele poner, es en la parte donde están los cables, para que no produzca el daño con el tiempo con el roce. Si os fijáis aquí, lo ve, quiera que no, pues esto de una vez a otra, pues va produciendo daño, y al final pues viene la rozadura, etc. Hay que tener mucho cuidado donde colocarlo, y calcularlo muy bien, porque mirad lo que os puede pasar. Una de las cosas que os quiero comentar, para que veáis lo que es una pegatina de protección mal puesta, que es que cuando la ponemos, calculamos que el cable va por aquí, y la ponemos justo detrás del cable, y podéis pensar, oye, ¿lo ve? ¿Está perfecta? Pues no, porque si os fijáis, está, todo esto de aquí, está arañado, porque cuando se puso, no se dio cuenta de que, al hacer así, el cable, ¿lo veis? sube hacia arriba, entonces, el arañazo, realmente, está arañando, la parte de arriba, esta pegatina, se tenía que haber puesto, arriba, o a ver si una pegatina mancha, y habré cubierto, tanto abajo, como arriba, pero de esa manera no, porque al final, si os fijáis, no sé si se ve en la cámara, pero está la parte de arriba, arañada, nada, por eso tenéis que tener mucho cuidado, y comprobar el giro, que el cable, realmente, siga la orden, de la misma pegatina, porque si no, al final, no está, habéis puesto una pegatina, para nada, uno de los sitios fundamentales, en la parte alta, de aquí, del cuadro, si os fijáis, tenéis que calcular mucho, pues, donde va a caer, ¿vale? para ver, que golpea ahí, y a la vuelta, pues exactamente igual, es decir, lo veis ahí, que golpea ahí, fijaros ya, de hecho, tiene algunas muecas, lo veis, aquí, de ya haber recibido, algún golpe, con lo que es los cambios, ¿vale? De hecho, hasta yo creo que ha afectado, algo ya el cuadro, de carbono, y mira, aquí está, se va a caer leche, esta de aquí, ya la tengo que quitar, y poner una nueva, os voy a explicar, cómo hacerlo, para que esto no ocurra, que lo que, cuando me lo pusieron a mí, en la tienda, pues esto no está bien puesto, porque esto tiene que cubrir, hasta aquí, para que no se, para que no te ocurra esto, bueno, lo que vamos a utilizar, son estas cosas, que son las tijeritas, el protector, obviamente, alcohol, con algodón, yo utilizo, el algodón, este de desmaquillaje, de las mujeres, va muy bien, cogerlo, sin que se dé cuenta, consejo, que ya me lo agradeceréis, y el secador, para moldear, y activar, lo que es el pegamento, bueno, la instalación, de la pegatina, la verdad, es que es muy sencillo, no tiene nada de otro mundo, simplemente, tenéis que cortar, la pegatina, calcular, previamente, lo que, la parte que me sea necesitar, limpiarla bien, que aquí no lo he grabado yo, pero se borró, se limpia muy bien la zona, en la cual la vamos a poner, y nos ayudamos con el secador, yo lo cojo así, que aunque es verdad, que contamino la parte, de donde estoy agarrando, lo que pasa, que pongo un poco más, para luego recortarlo, me guío así, porque esta parte, si no te sale doblada, es muy difícil calcular, de que siempre salga recto, entonces yo empiezo, de abajo hasta arriba, tirando, ayudándome con la mano, que estaba cerca de la rueda, estirándolo, y así voy apretando, y así más, a mí me sale bien así, también el secador, ayuda bastante, pero de todas maneras, si os equivocáis, y sale en burbuja, o sale doblado, se despega, que no pasa nada, que aquí se ve, que lo he hecho yo la primera, pero que esto, lo he tenido que despegar yo, un par de veces, hasta que lo he cuadrado bien, que a veces pasa, y no hay problema, sobre todo cuando la pegatina, es muy larga, ya está, cuando está terminado, le da el último repasito, y ya está, es bueno aquí, que le deis con el secador, en los laterales, que es el que hace siempre, una especie de curvilla, la pegatina, para que así, el pegamento se active, y no haya ningún tipo de problema, vale, no es bueno, poner la pegatina, y salir directamente, a la bicicleta, dejar por lo menos, una horita, a que el pegamento, se seque bien y coja, y la parte de arriba, igual de sencillo, simplemente tenéis que recortar, calcular dónde va, dónde va a caer, los cambios, en el caso de que la dirección se doble, aquí es importante cortar las puntitas, para que así, no se vaya a despegar, y con un cúter, pues nos ayudamos, que antes nos ha visto, pero nos ayudamos, para evitar la contaminación, con los dedos, y si contamina, pues oye, pues intenta que la contaminación, sea en un sitio, donde luego no se vaya a ver, porque se queda como una especie, como de opaco, la pegatina, se despega, la podía, ya os digo, despegar y pegar, todas las veces que queráis, hasta que quede bien, o quede decente, lo importante aquí, es que la pegatina, se quede abajo, no en el lateral, sino justo abajo, para que así, os aguante, porque si os queda, en el lateral cortada, ya os digo yo, que al final se termina desenganchando, y aparte luego se ve hasta más feo, la segunda igual, hemos calculado, cuánto vamos a necesitar, y donde choca, y hacemos lo mismo, recortamos bien, cortamos las puntitas, y ahora voy a ver, cómo quedaría, pero por la parte de abajo, pero lo pongo inverso, para que lo veáis, pues sería así, pero al revés, la parte esa que está abierta, que va a quedar abajo, y entonces así, ya no hay problema, de que sea un gancho, ni nada, y ya está, comprobamos que está bien, que justo ahí donde tiene que dar, y ya está, se coloca, esta pues nada, la hemos hecho circular, que es muy facilillo, se pone circular, se pone ahí lo que es la pegatina, se calcula, ya previamente la dirección se ha doblado, para ver si realmente el cable, sigue la trayectoria de la pegatina, se ha puesto, y ya está, esto no tiene nada del otro mundo tampoco, y ahora no iríamos con lo que es la biela, la biela, hay mucha gente que no la protege, a lo mejor porque no le gusta llevar la protección, pero la hay negra también, que vaya que no se nota, el precio vale 0,80 en Alios Pre, también la hay aquí en España, pero sale mucho más cara, y las protecciones, pues esto hay que ponerlo, para proteger, bueno y al final el resultado es así, es decir, ya tiene tu bici que está protegida, estéticamente, pues oye, a mí personalmente preferiría sin pegatina, pero visto lo visto, lo que me ha pasado, pues renuncio a la estética la verdad.